Hola, soy Homero J. Simpson, y te invito al mejor lugar de comida rápida, Avenida Siempreviva. ¡Homero! ¡Di la dirección exacta! Calle Bacovic, entre Sucre y Murguía. ¡Te esperamos! Restaurante Mático, Sim Soruro, en pleno centro de nuestra ciudad. Calle Bacovic, entre Sucre y Murguía. Síguenos en las redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, con Sim Soruro. Si te gustó esto, pruébalo todo. Publique su anuncio con nosotros. Si usted busca trabajo, desea vender o realizar un negocio, estamos para servirle. Anuncios Plus. Envíe su anuncio a nuestro número de WhatsApp. 6181-9181. O pase por nuestras oficinas. En calle 6 de Octubre, número 1677, entre Bolívar y Sucre. De 8.30 de la mañana a 20 horas. Recepcionamos su aviso. Y con gusto lo anunciamos en nuestro programa en directo. De lunes a viernes, 9.30 de la mañana. Anuncios Plus. Hacemos negocios para usted. Avisos efectivos. Mar y uñas bonitas. El arte en tus manos, solo con las expertas. Mar y uñas bonitas. En pleno centro de la ciudad. Con más de 12 años de experiencia en el pintado y decorado de uñas. Ofrece los servicios de pintado de uñas, con sello y manual. Colocado de uñas tips, acrílicas y de gel. Colocado de pestañas una por una y en tira. Manicure y pedicure. Tratamiento para uñas y manos. Además, ofrece servicios de planchado y cepillado de pelo. Y la novedad, el maquillaje para novias, quinceañeras, fantasía y pasarela. Ahora, ofrecemos paquetes para novias, quinceañeras y delegaciones. Todos los trabajos se realizan con productos de alta calidad y de última novedad. Nos encontramos en la calle Potosí, entre Bolívar y Adolfo Mier. Mar y uñas bonitas.